Bueno, la situación de los señores Crazy y Carlitos Pica y se extiende. Yo pensé que eso se iba a quedar ahí. El señor Carlitos Wey se encontraba por una discoteca de Santiago. Lobera VIP, me parece que Lobera VIP, que está muy moderna, se ha convertido como en el ring de Santiago. Está trabajando ahí. Ahí que se alman los líos. No, 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 no. En Lobera. Estaba en una actividad donde se encontraba DJ Adoni, entonces parece que Adoni invitó a Crazy y como que no sé si también Carlitos también lo invitó y al final se armó el drama en Tarima. ¿Tarlito fue como un como un cliente normal? No, estaban como compartiendo. Eso lo que él hace hace muchos años. En sus mesas cada que me imagino que era que estaban y lo invitan a subir a Tarima. Se dijeron de todo. Pero el digo empezó, déjeme contarle. A ver, cuente, cuente. Yo me tiré el like completo. Carlitos, estabas alto. Ajá, entonces yo voy ahora a hacer un like cuando hayan 350 personas, me habían como 100. Pero fue, se fue alguien y hizo el like. Óyeme bien. Supuestamente yo estaba en un estudio, oye, grabando así, dándolo todo, guay, guay, guay. Y llega ya Anguela, mi amor, con un ejército de policía. ¡Linitero! Viene, espérate, espérate, pero ven para contarte. Mi amor, oye, me crazy todavía está corriendo. Y salió todo el mundo, ay, todo el mundo se... Carlitos tuvo que entregarse a la policía junto con el sonidista porque él decía que si no se entregaba, el lío se iba a dar más. Bueno, él se entrega feliz porque él entiende que su amigo crazy lo vaya a ayudar. Piden 80 de lo grande para sacarlo. Bueno, pasa una hora, dos horas, tres horas, crazy no aparece. Mi amor, crazy no apareció, nunca se quedó preso. Y Anguela. Y el avance... Y el avance de cotorri, 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 la policía le dio mucha pena. Y dijo, mijo, dame seis mil pesos, yo sé que tú no estás picando, tú no estás cantando. Y dieron seis mil pesitos y lo sortaron. Ese es uno de los piques que tiene ese muchacho. Pero espérate ahí, Sandra, que no se quedó atrás, mi amor, que estaba sin hacer nada, agarró y se metió en el live. Te voy a contar todo lo que le dijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena siento de escucharte hablarte! José tiene familia. Y a mí no me menciones en tu boca. ¿Qué es lo que le está? Estoy cansada ya. Yo soy, yo no soy maldito, relajo tuyo. Pero de todo dijo Sandra. José es crazy. Exacto, en el live, mi amor. Eso fue un show. Entonces de ahí, él no se aguantó, mi amor, se bañó, por fin, se cambió. Entonces fue a la discoteca y hizo su show. Pero mi pregunta es, yo espero que todo este drama de las rosas de Guadalupe, montado a noche, el live y todo, sea para sacarle un beneficio que a ambos le pueda ir mejor, tanto a Carlitos Güey y seguir yéndole como le está yendo a Crazy Nissan. Porque si no es para más nada que sonido, si se van a dar el golpe, monten un ring de boxeo y mátense a trompa, pimpa, pimpa. Yo no creo que sea sonido, José, porque él dijo muchas cosas, me la dijo desleal, le dijo que él hacía muchos líos y que él no paga. Él dijo muchas cosas fuertes. ¿Eso fue en el live o fue en Tarima? No, en el live. En Tarima. Vamos a escuchar lo que pasó en Tarima, para que la gente pueda comprender un poco lo que se está narrando acá, de lo sucedido con... Hay una falta, y no te puedo complacer, tú sabes que te amo y te quiero. Pero yo te sabes que lo que es mi gente de Santiago está para ti o es negro, no. Ok, para eso, espera eso. Te voy a sugerir, a favor, para, espérame, para, 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 por favor. Tú fuiste que me dijiste que subiera. Es sencillo, tú nunca vas a dejar de ser lo que tú siempre has sido. No, 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 no. Un traicionero. No, 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 no. Sencillo. No, 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 no. Hoy, yo dije, par de verdades que a ti te pican, y por eso tú te vas. Ok. Pero yo estoy aquí arriba, yo tengo valor. Está lindo, escúchame, está lindo. Yo estoy aquí arriba, doni. Ya, tanto frío. No, manito. No le falta de respeto a nuestro, el negro mío, el negro mío en ese, oye, oye, oye. No, no, oye, ¿qué pasa? Tú me mandaste a subir. Yo sé. Y eso es otra falta de respeto, no se lo voy a permitir a él. Quédate, no. Y nadie, dale. El negro, el negro, el negro. Es para calería, es para calería. Ese negro, el mío, el mío, y él no estaba con ni para acá porque él tenía que grabar un disco con Sayon y Leno. Y él podía grabar hasta... Después de grabar hasta con Michael Jackson, dice ahí Carlito. Pero yo creo, no sé qué ha pasado con Adoni. Pero sigue el Adoni después de... Porque Adoni, a diferencia de tiempos atrás, él no necesitaba a nadie cuando lo presentaban en una discoteca. Y ahora él como que involucra a artistas, que vayan para ver qué pasa. No sé si es que está bajando Adoni. Todo lo que sube, baja. Ese carajito tiene calidad. Creo que siempre he creído, y lo he dicho, pueden buscarlo en YouTube, que lo que Adoni hace no es nada extraordinario. Yo le reconozco que en la pandemia, el chamaquito se la ingenió, subió música de YouTube. Hubo una frase que se popularizaron. Yo lo vi recientemente en un festival que realiza Tony Lima en Orlando, que es multitudinario, es el más exitoso para el Día de la Independencia Dominicana. Y Adoni cometió el error de dejar los platos a un lado y él salir hacia el público a animar con un micrófono a él. El sangrero. Entonces ahí veo si él fue el que llevó a Carlito y que invitó a Crazy cuando él era la atracción. No sé qué está pasando y si es una estrategia. Pero eso fue un show de mal gusto. Y en la discoteca de Santiago, yo creo que fue en esa misma, donde Sammy y Jane tuvieron una situación y como que se está dando la tarea en esa discoteca de que se convierte en un ring. Mira, en cuanto... En un ring nadie sale para una discoteca a ver un ring de pelea. Eso jamás. En cuanto a Adoni. En cuanto a Adoni, lo he visto en las últimas actividades aquí en Santo Domingo y las discotecas que se han presentado le han quedado pequeñas. La puerta también, la gente que han tenido que devolver y el show es bueno en tarima. ¿En estos días? Todavía, todavía. Todavía en estos días. Lo vi antes de ayer que estuvo en la Venezuela y la semana antes de Semana Santa, esa semana, también se presentó en un negocio en la Venezuela. Pues posiblemente sean los managers de Lovera que arman esos shows con los artistas. Podría ser. No, porque dijo ahí Carlito, dijo Adoni, fuiste tú que me tiraste a mí para yo venir para acá. Tú me tiraste a mí. Yo soy de Santiago. Dijo él ahí. Y eso estratégicamente está bien. Yo invito artistas, yo invito chicas, yo hago... Dependiendo cómo esté la disponibilidad de gente. Uno invita a su corillo. De la área. Uno invita a su corillo. Por ejemplo, Puerto Plata, invitamos gente de Puerto Plata. Esa parte por Adoni está bien. De lo que debió era... Coño, es que yo no sé si eso es un show montado. Pero María Echid, yo creo que sí es un show montado. ¿Sabes por qué? Porque, ok, invita a Crazy, que está en su momento. Perfecto. Pero a Carlito, que no está de nada. Mi amor, para ayudarlo con el sonido de Dios. Pero no creo que sea algo costrado de Adonis. No. Yo creo que Adoni... No, no, no. Él no creo que tenga culpa que es. No tengo culpa. Señores, le estoy diciendo... Ambos se comunicaron con Adoni y vamos a hacer esto. Te lo apuesto, eh. Yo no creo, porque lo que él dijo fue muy fuerte de Crazy Design. Él lo acabó, él lo desbarató, ¿no? Con esto no se juega. Yelida, y Sandra no se va a prestar tampoco en el estado que está, señores. No todo es sonido. Yelida, ¿en qué país tú vives, mami? Recuerda cuando la materialista, el insuperable, empezaron a decirse desde el nalga del luchador, sumo para arriba, de todo, y luego salió un video espectacular. ¿Qué, Carlitos? Perdón, la unión de un tema. ¿Qué tú crees? Juegan con la mentalidad de nosotros. Carlitos, no va a sacar a la luz que lo fueron a buscar preso por falta de dinero, simplemente por view. Claro que no, él se veía muy afectado también. Carlitos por pegarse otra vez capaz de todo. Y Sandra está casi dando a luz y no creo que se va a prestar para eso, por Dios. Ojalá que fuera un montaje, ojalá que sea montado. No vi ahí nada montado, veo, esos montajes son muy impulsivos, sobre todo Crazy, y vi a un tipo ahí bastante alterado, él está en un momento ahora mismo que habría que hablar con él de dinero para él ayudar y subir a Carlitos. Si no es un montaje, se dan golpe. Conociendo a Crazy, lo impulsivo que es. Óyeme, con todo lo que vociferó en esa tarima, Carlitos, pero no nomás, pero lo que Carlitos le voció al que fue más hiriente, Crazy se devuelve y le parte la boca en 500 plazos. Ahora tú tienes a Crazy como que el más guapo también. Él lo es. No, lo que pasa es... No, lo que es que es guapo es guapo, no es guapo. Si él seguía provocando a Carlitos. Lo que pasa es que lo que pasa con Crazy es que es muy impulsivo, las personas impulsivas pensamos después que hacemos. Sí. Eso no quiere decir que tú seas más guapo o lo que sea. Es verdad. Sino simplemente que el impulso, lo que tú sientes en el momento te lleva a hacer cosas que no piensas. Luego después tú dices, coxa, pero ¿qué hice? Creo que debí de manejarme mejor, lo que sea. Pero cuando una persona totalmente impulsiva en el momento no piensa. Lo que pasa es que Crazy no se come su mala palabra. Él sabe que si se lo enfrentaba ahí, Carlitos iba a seguir hablando cosas que sabe de él. No recuerdo la galleta como todo lo que dijo en el en vivo. Le dijo de todo. Pero por guapo que sea, pero por guapo que sea, Crazy, por guapo que sea, él conoce a Carlitos, que está más alto que él. Una amistad de madera y no le va a partir la boca porque él te tiene dos brazos y puede que se le aplique feo. Una amistad de madera y otra cosa que se le aplique a Carlitos. Eso es igualito. Ahí yo hablo mucho de lo que le falta al género urbano y es la lealtad. Mira como Laverne, mira como José Ángel, mira como Yelida dice, hay que ayudarlo. ¿A quién hay que ayudarlo? No hay que ayudarlo. Es que el deber de ustedes, los que están aquí en este panel, que son mis hermanos, mis hermanos y claro que el mío. Es que si yo tengo mañana problema económico como sea, ustedes tienen que quizá no asumir mis deudas. ¿Cuántas veces lo vamos a asumir? ¿Cuántas veces? No asumir mis deudas, pero tienen que dárme el espaldarazo. ¿Cuántas veces? Y no diques que me van a ayudar y para darme una bola para el malecón diques, estamos llevando a mariachi porque no tiene carro, eso no ayuda. Oye, porque está aquí más por eso. Equipo, ¿quién te ha buscado si la calle borracho en una acera? ¿Quién? ¿De la morada de él? No, Nueva York no quise. ¿Quién? ¿Yo? En Nueva York perdí una forma, una vez yo hasta la forma de caminar y terminé durmiendo cuando yo me levanto y digo, ¿qué tú haces aquí en mi cama? Opiniones de tú. Bueno, gracias a Dios que según lo que yo estoy viendo con los artistas en los sonidos, buscando sonidos, ya la gente está como reaccionando menos, como que ya la gente está medio hartico de las reacciones. Si eso hubiera sido cierto, con lo impulsivo que es crazy, le ya partió a su madre ahí mismo, Carlito. Eso no es real. Exactamente. No, porque es un inválido que él le va a dar. Disculpe. No, porque el público ya sabe. Mira, todo depende porque quizás si tú me dices algo en el momento y yo estoy alterada, no lo pienso para darte dos galletas. Sí. Pero quizás si tú me lo dices y en ese momento yo estoy un poquito dos tonos más bajo y me pongo a pensar en la consecuencia, más él, ahora que tiene un tema súper pegado, dirá él, no voy a perder lo que me ha dado dando sacrificio, volver a pegar, que tenía mucho tiempo no pegaba un tema, déjame yo controlarme y dejar pasar esta situación. porque ya le pasó un caso, recuerden en el carnaval, cuando Sandra se puso mala, que le dio a un jovencito y incluso hasta la justicia fueron, que no se sabe en qué terminó ese caso. Ahora que estamos hablando aquí como de golpe y de cosas, que le mando un mensaje. Atención. a quien sea, a quien sea. Quien me quiera poner una querella, una demanda o lo que sea, háganlo, que yo vivo del sonido. Ahora una cosa, ustedes saben la boca que yo tengo y todo lo que tengo para soltar para afuera. Yo por la buena soy el ser humano más bueno del mundo. Ahora, por la mala ni el diablo me gana, porque el diablo sale, Rosicita, sale y vive y dice, no, yo no puedo con esta maldita loca y vuelve y se muere. Gracias. Yelita debería de contar un chisme toda la semana porque le pone un sabor. Ella no lo concluye, porque hay que decirle. Es que tú no me dejas concluir el chisme. No, él dijo que estaba harto de las humillaciones. No, que él también, que no me dejan, no me dejan. Él dijo que estaba harto, óyeme bien, que él estaba harto de las humillaciones de Crazy, que eso fue un abuso de su parte, de que hay un 80% y él un 20% porque ellos se fajaron los dos. Que no lo haga hablar, que ellos comenzaron a pedir mucho dinero prestado para hacer eso. Él dijo de todo por esa boca. Yelita, ¿cómo es que tú dices? ¿Qué? 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 ¡A los buenas! ¿Qué diablo, Robert? Rompe. Robert, lo primero, está poniendo a Crazy como muy allá arriba, muy vaina. Recuerden que Crazy ha hecho un par de abusos con llamaquitos del público. Cuando Manolo lo sacó de quiso a él, vale por tres, Naguero estaba ahí, él no se atrevió a marcharle a Manolo, y Manolo lo sacó de quiso de muy mala manera. Acuérdense que Crazy y Priven guapo, pero Naguero aburrido y están iguales. Si es verdad que él es guapo, él debió actuar en ese momento. Es que él conoce a Carlitos. No, 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 no. Y que una cosa es, hay una discoteca y otra en Televisión Nacional. No, y el señor, pero diablo, este país se olvida tan rápido. Pero perdón, ¿qué fue? Pero Dios mío, este país sí es imbécil. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿El haitiano? Oye, porque no, no, yo soy australiano y nací en la parte trasera de la Casa Blanca. Entonces no acaben los españoles. Está bolinero australiano. Sí, es australiano, ¿eh? Es australiano. Oye, lo que hay, a ustedes se lo olviden. ¿Qué es esa bandera que tiene en todo? Dice Dominicana. Yo represento a ustedes a los dominicanistas. Yo lo represento. Oye, los dominicanistas. Aterriza. ¿Se recuerdan lo que hizo Crazy con mi teléfono a la fama que fue a buscar un sitio y nunca le dio una trompa? Sí. El que quiere dar algo fue a estar a su agente. No le dice, te voy a dar. Le den la model. Él fue a la cabina de la casa. Y tú el que ha dicho, le voy a dar. Y con un empujón y con un empujón. No, mira, te voy a decir algo. ¿Quién fue el que dijo que Crazy es el más guapo? No, señores, me lo voy a decir algo de experiencia propia. Cuando una persona amenaza y dice que va a hacer, no hace. Eso es mentira. El que va a hacer de verdad lo hace callado y en silencio. Más. Señores, no hay una gente más guapa que una gente noya. Una gente noya puede ser más chiquita y hasta el más grande. Una gente noya es más... Hay un tema con tu nota de voz, querido. Ya lo entendimos. Él está como fuera del país, pero la brisa ahí no le permitió, suena muy mal al aire. Hay que ver, ojalá y que esos muchachos se pongan de acuerdo. El Carlito está decidido o lo que sea. Mira, Robert, señores, apunten la fecha. Crazy no le marchó porque Carlito realmente se jartó y Carlito sabe muchas cosas de Crazy. Como Crazy también era. Y Crazy sabe que si siguen chinchando Carlito le va de la madre y él no es loco. Yo creo que no le marchó porque estaba planificado por los dos. Porque si tú sabes mi secreto, mi amor, yo no te voy a marchar. ¿Qué tiene que perder Crazy cuando mucha gente sabe en todos los líos y problemas que Crazy ha estado porque se ha manejado, ventilado en los medios de comunicación que le debe a fulano que ha parecido que a su tanejo que ha estado inclusive para el mismo proyecto de los tequetekes que se ha endeudado la misma agrupación que le han cogido a tal empresario y que firmaron con otro. Eso lo sabe. O sea, ¿qué más, Carlito? Ay, venga, son muchos años juntos, mi amor. ¡Mi dinero! Ahora, 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 cuando viene a ver Carlito lo vio con un hombre enganchado en la espalda y poder decir... ¡Las últimas! ¡Abra Meli! Y creo que es Russicita, Russicita. ¿Eh? Bueno, bueno, yo hoy no me acuerdo ni de mi nombre, para que tú tengas una idea. Llámela suave, por favor. Ay, Dios mío. Llámela niña suave. Lo grande que apenas este es el primero. ¡Qué bloque!